Bueno, ya se comienzan a conectar nuestros buenos amigos foristas acá en nuestro segmento de todos los lunes. La última frontera, hoy lunes 4 de noviembre del año 2024, un día antes de las elecciones en los Estados Unidos, las elecciones presidenciales y de las elecciones generales acá en la isla de Puerto Rico, así que un ambiente bastante tenso en nuestro país, pero nosotros hoy no vamos a tocar ese tópico, vamos a otros asuntos, más bien a nivel universal de la discusión de segmentos de la historia que a veces no se entiende muy bien y donde hay pues una gran cantidad de enigmas que son importantes, dilucidar para poder entender probablemente el pasado de la humanidad y probablemente también hacia donde vamos, así que esto es bien importante dentro de ese enfoque histórico y sobre todo formativo de la humanidad. Gracias por estar conmigo una vez más aquí en La Última Frontera, tu amigo Andrew Álvarez, recuerden que esto luego será también nuevamente puesto también en nuestra plataforma de YouTube, va a estar diferido desde allá para los amigos de mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, acá en vivo en el Facebook Live que hacemos en mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial y gracias siempre a todos ustedes por el apoyo que nos dan. Ah bueno, antes de arrancar por aquí en FA, como decimos los músicos, recordarle a la gente de Orlando, Florida que estamos con ustedes allá con Top Secret 2.0 el sábado 25 de enero, exactamente, 2025, ya mismo, dentro de poco tiempo, par de meses estamos allá con ustedes y agradecerle también a toda esa gente buena que estuvo con nosotros acá en Bellas Artes de Santurce, gracias por el apoyo como siempre y aquí pues seguimos definitivamente elaborando y buscando más allá de lo aparente de todos estos asuntos que nos ponen a pensar y que definitivamente son necesarios para el entendimiento real de lo que es la humanidad. Pasado, presente y futuro. Pues bien, hoy tenemos el tema de las pirámides, un tema sumamente vasto, difícil tal vez porque hay muchísimas versiones, inclusive dentro del ámbito de la discusión arqueológica, hay muchos puntos de vista, muchos análisis que difieren en ocasiones, específicamente interpretaciones de tal vez cómo se utilizó la ingeniería para hacer estas pirámides o incluso poder ver la fechación, cómo se puede fechar estas pirámides en algunos casos como en Egipto, como en las pirámides chinas, cómo podría ser también, inclusive saber quiénes son los verdaderos constructores de alguna de estas pirámides. En Egipto únicamente usted tiene más de 100 pirámides, pero es importante señalar que ese no era, cómo llamamos nosotros, el propósito real de estas pirámides no era utilizarlas como tumba, aunque usted encuentre no esa versión en los libros de historia, porque la realidad arqueológica determina que solamente en una de más de 100 pirámides, oye, oye, bien, en una de más de 100 pirámides estudiadas allá en Egipto, solamente se ha encontrado una momia. La mayor parte de las momias está en otras regiones, inclusive en el Valle de los Reyes, cuando hablamos de las momias de los grandes faraones. Hay que recordar que esta manera de construir o de realizar, ¿no?, esa cosmovisión, ese universo de los antiguos egipcios, datan de las primeras, ¿no?, de los primeros tiempos de la civilización, de las primeras dinastías, de la dinastía uno, dos, tres, cuatro. Luego de eso, las pirámides se dejan de construir como tal. Incluso hay unas pirámides tardías que se encuentran en Nubia. Recuerde que Nubia precisamente hace frontera con Egipto, con el antiguo Egipto. En Nubia usted también tiene cientos de pirámides pequeñas, ¿no?, y obviamente más alargadas, no son triángulos que usted puede encontrar cuatro caras exactamente iguales. Las proporciones no son similares ni siquiera las grandes pirámides egipcias, específicamente las que hay en la meseta de Giza, lo que hay actualmente es el Cairo, la ciudad del Cairo, la capital de Egipto. Porque usted tiene las grandes pirámides, ¿no?, las de Keops, Kefren y Miserinos, y acompañados por una estructura que se asume es aún más antigua que las pirámides, aunque, como he dicho, algunos egiptólogos, algunos arqueólogos dicen que esta, que la famosa esfinge de Egipto no es meramente, sino una figura que representa al faraón Kefren, ¿ok?, y que es la cara de Kefren, y eso es lo que nos han explicado por tantísimo tiempo. La realidad es que se han hecho incluso estudios geológicos, estudios de estatigrafía donde está la antigua esfinge, y según algunos científicos, en particular algunos estudios que se han revelado, parece ser más antiguas que las mismas pirámides. Pero bueno, todo esto, como he dicho, es parte de la discusión del debate que se corre sobre estas antiguas construcciones, y que es importante siempre señalar que para los antiguos egipcios, como las antiguas civilizaciones, sea Sumeria, Mesopotamia, las que pudiéramos aquí nombrar, todas utilizan estos grandes monumentos como parte de qué, como parte de su cosmovisión, como parte de su visión del mundo metafísico, del mundo ancestral, y sobre todo, del mundo de los antiguos dioses, ¿no?, las fuerzas de la creación. Por eso, es que prácticamente casi todos estos monumentos a través del planeta que se han ido localizando, tienen dos orientaciones específicas, me explico, o están orientadas hacia el sol, me explico, hacia el amanecer, cuando amanece el sol, y muchas de esas son, muchas son más bien monumentos arqueoastronómicos, es decir, que están concentrados, ubicados, ¿no?, con las salidas y entradas del sol a través de las cuatro estaciones del año. Por ende, siendo de esta manera un gran calendario, un gran observatorio solar, y que mantiene no solamente la dirección del sol, y sobre todo las estaciones del año, para poder utilizarse para la cosecha, la agricultura, y lo que pudiese ocurrir, ¿no?, más o menos con los planes que se hacían, o la datación del tiempo que estas antiguas civilizaciones hacían. Todo esto es bien importante, porque es lo que determina cómo se creó el tiempo, cómo el ser humano percibe el tiempo y cómo lo pudo crear en una fórmula matemática. Obviamente, la fórmula de edición del tiempo solo debemos a los sumerios, pero los egipcios encontramos desde relojes solares hasta, como he mencionado, las grandes pirámides que están orientadas, por ejemplo, como una cara de ellas hacia el oeste donde surge el sol, específicamente en la era de Leo, ¿no?, en la época en que la constelación de Leo salía precisamente por el horizonte hace más de 4.500 años atrás, así que obviamente vamos a la profundidad del tiempo y la historia. Por otro lado, pues también tienes que la gran pirámide, al igual que otros monumentos estelares construidos en la antigüedad, también tienen una orientación con el polo norte, pero específicamente tienen una característica muy especial. Entonces, parte de la pirámide o alguna de las hendiduras o de las entradas o salidas que parte de la pirámide, que para los arqueólogos son, como diríamos nosotros, canales o respiraderos que tiene la pirámide, están orientadas hacia el polo magnético o el polo estelar. Me explico. Mientras la pirámide se orienta hacia el polo geográfico de la Tierra, las entradas que tiene de aire están ubicadas con el polo estelar. Es tan interesante que cuando se analiza la construcción y la ingeniería de la gran pirámide de Keops, ahí en Guisa, se encuentra, por ejemplo, que lo único que tiene precisamente el desvío o tal vez el único error que tiene construcción es que un centímetro en su base, en su enorme base, en su enorme base, tiene un solo centímetro, obviamente de declive, de error, y un centímetro hacia la orientación del norte. Así que definitivamente está en una posición privilegiada, incluso aquí vamos a hablar de varias pirámides, esto no va a dar tiempo para hablar de todas y de los enigmas o de la forma en que se construyeron, pero por lo menos de forma somera mencionar algunos detalles que aquí es importante que podamos entender para poder imaginar o poder pensar sobre la magnitud de lo que son estos monumentos arqueológicos y de lo que eran parte de esas siete maravillas de la antigüedad. Ahora bien, la gran pirámide no solamente tiene esas medidas fantásticas increíbles, porque recuerde que lo que usted ve actualmente es una pirámide que ha sido deteriorada por el tiempo, por las tormentas arenas, por los miles de años que han pasado, sobre todo por la mano humana, porque la gran pirámide o las pirámides que están con ella, la Kefren y la Emiserino, las utilizaron como cantera para construir el antiguo Cairo después de terremotos que se dieron, por ejemplo en el siglo XI, durante el apogeo de la expansión musulmana, terremotos que devastaron obviamente el Cairo y otras ciudades en Egipto, pues sirvieron las pirámides para darle que del revestimiento que tenían las piedras, los bloques para construirlos. Recuerde que la pirámide, según han hecho un cálculo los arqueólogos y los ingenieros que han examinado estos monumentos, específicamente la gran pirámide de Keops, que es la más grande, también le llamamos a la pirámide roja, tiene alegadamente sobre 2.400.000 bloques, de estos 2.400.000 bloques que componen la gran pirámide, hay que señalar que hay bloques que van desde 2 toneladas hasta 70 toneladas, o sea que obviamente movieron no solamente bloques de piedra caliza, sino de piedra de granito, que es una piedra sumamente dura. También ellos trabajaban el basalto, que es mucho más duro que el granito, y lo perforaban, le daban forma, hacían vasos de basalto, hacían recipientes de basalto, etc., entre otras piedras de gran dureza. En una época donde lo que utilizaban era el cobre, lo sabía, ¿verdad? Meramente el cobre. En una era o en un momento de la historia de Egipto donde alegadamente no se conocía la rueda, ¿no? En las primeras, obviamente, épocas del imperio o de la civilización, más bien, pues no había el conocimiento alegadamente ni de la rueda ni de la polea, que fue el tiempo, el periodo de esas dinastías en que se construyeron las grandes pirámides. Pero bueno, todos estos son enigmas que están ahí. La arqueología ha estado por cientos de años, recuerde que comienza el estudio realmente histórico y arqueológico de las pirámides para Europa en la época de Napoleón con la operación o con las guerras napoleónicas allá en Egipto, que Napoleón, obviamente, que era Rosa Cruz, se fascinó por las pirámides, que nos cuenta también la historia y la leyenda que Napoleón mandó a bombardear o destruir la pirámide, que supuestamente los artilleros de Napoleón le volaron la punta de la gran pirámide y todas estas cosas se comentan, ¿no? Son parte de esas notas oscuras de la historia. Pero también nos cuenta algo que no se menciona mucho, que Napoleón decidió pasar una noche dentro de la gran pirámide y se acostó en el gran sarcófago que hay allí de granito y que alegadamente al otro día de salir de la gran pirámide ordenó a sus artilleros que le dispararan, que la destruyeran. Obviamente era imposible. Incluso mucho tiempo antes que Napoleón, los musulmanes habían tratado de perforar la gran pirámide utilizando pólvora negra y habían estallado en diferentes zonas y son los que abrieron los primeros, las primeras entradas a los túneles de la gran pirámide dentro de aquella época de la expansión tanto por tierra como por mar del Islam. ¿Por qué? Porque los musulmanes en aquel entonces creían, esto por tradición, de que dentro de la gran pirámide había mapas, mapas de navegación, mapas que describían la tierra. ¿Por qué los musulmanes sabían que la tierra era esférida, que no era plana? ¿Lo entendió? Desde la antigüedad los griegos, los egipcios, todos ellos sabían que la tierra era una esfera, que no era plana. Estudia y va a ver que era así. La antigüedad era la creencia, no que la tierra era plana. Eso es una creencia, pues bueno, un poquito... Dejémosla ahí de lado porque no tiene ningún tipo de fundamento científico ni de casualidad. Pero bueno, dicho esto, para ir planteando todas estas cosas interesantes, aquí siempre he estado sobre el debate cómo se construyeron esas pirámides y en cuánto tiempo. Podemos ir obviamente hasta la antigua Grecia y conseguir al historiador Herodoto, Herodoto llegó como 2000 años, 20 siglos después que las pirámides estaban ya abandonadas en Egipto. Y empezó a tomar, por ejemplo, relatos de la gente. Se fue por ahí, por las aldeas, por los caminos y le preguntaba a los agricultores y a todo el que encontrara cómo construyeron las pirámides, quién construyó las pirámides, porque no tenía aparentemente ninguna noción histórica de frente. Es decir, aunque se supone que existía lo que algunos llaman la Biblioteca de Alejandría, hay que recordar que esa biblioteca realmente se constituyó con la conquista de Alejandro Magno y que se mantuvo también durante la época de Cleopatra y ahí fue donde hubo el primer ataque o la primera destrucción de esa gran biblioteca de Alejandría con las tropas de Julio César luchando allá en la capital de Egipto de la época de los Ptolomeos, que fue la última de esa dinastía con el gran incendio que hubo. Pero bueno, para no irnos a esos detalles, no desviarnos, porque la historia es inmensa y todo está concatenado y hay tantas cosas que ir sacando, es importante señalar lo siguiente. Bueno, obviamente, este señor captura toda esa información, Herodoto, y empieza a escribir sobre la historia antigua de Egipto y cómo se construyeron las pirámides. Él decía que habían tardado 20 años en construir la gran pirámide, que había habido cientos de miles de esclavos, él decía esclavos trabajando allí para edificar esta obra funeraria para el faraón, obviamente, Keops, o Kufu, como también le dicen. Pero bueno, ¿qué pasa? La realidad es que eso se ha ido con el tiempo desintegrando. Me explico, según siguen las investigaciones arqueológicas, según se siguen estudiando inclusive los antiguos papiros y los jeroglíficos que aparecen, porque antiguamente se decía que en la gran pirámide no había ningún tipo de jeroglífico. La gran pirámide estaba toda por dentro, sin ningún tipo de dibujo, sin ningún tipo de pintura, sin ningún tipo de jeroglíficos, nada. Pero sí en los bloques, ¿lo entendió? En los bloques de la construcción sí se han encontrado jeroglíficos y se ha encontrado la firma inclusive de los obreros que trabajaron en la construcción de la gran pirámide. O sea que esto es más que interesante lo que hay en todo esto. ¿Por qué? Porque sí se han encontrado en las excavaciones arqueológicas los cuerpos de los que trabajaron en la gran pirámide. Miles de cuerpos que se han encontrado en toda esa zona de guisa, que se han encontrado con las herramientas que usaban, restos obviamente de equipo, restos también inclusive hasta de lo que se alimentaban. De Cierrodoto, por ejemplo, este historiador griego, que lo que comían estos supuestos esclavos, porque hoy en día lo que se propone es que eran hombres libres los que trabajaron en la construcción de la gran pirámide y de las demás, específicamente en guisa. No estoy hablando ahora de otras pirámides que hay en otra región de Egipto, que son aún más antiguas. Pues bien, esto es importante que usted entienda dentro del desglose de la información que estoy compartiéndole aquí, aunque sea de forma sumera. Por ejemplo, de Cierrodoto que comían cebolla, ajo y pan sin levadura, que esa era la comida que comían los esclavos. Y hay que entender que la cebolla y el ajo, ¿qué son? Bueno, son tubérculos, pero son tubérculos calientes. Es decir, elevan la temperatura del cuerpo. Si usted se pone un ajo aquí debajo de la axila, que es un rato acostado, que eso lo hacía, me lo contaba a mis tíos para no ir a la escuela, y le daba, ay, qué fiebre, hasta que mi abuela le escogió el truco. Pues bueno, eleva la temperatura corporal. Y lógicamente, en una región, un páramo, como es esta zona desértica, elevar obviamente la temperatura del cuerpo era contraproducente, hubiese sido letal. No solamente por la deshidratación, sino obviamente la temperatura corporal y el daño que se hace directamente al cerebro, las alzas de temperatura y la exposición al sol directamente. Pues bien, eso es decir, Rodoto. Los actuales antropólogos dicen que no, que no fue en 20 años, que la gran pirámide se construyó en 10 años, que en 10 años hombres libres que habían sido reclutados de la misma población egipcia, que no habían salido o no de la esclavitud ni del pueblo hebreo, ni de ningún otro pueblo de la región o de África o de ninguna otra zona, como los nubios, etcétera, que eran precisamente agricultores, muchos de ellos, carpinteros y trabajadores, que en la época en que estaba el desborde del río Nilo, cuando el río Nilo inundaba toda la región, que se enriquecía con los nutrientes que traía el Nilo en ese momento, en que no podían trabajar la mayor parte de todos los agricultores, pues se reclutaban junto con otros trabajadores que ya de por sí trabajaban en este proyecto. Que el proyecto, por ejemplo, de la gran pirámide, para irnos por ahí de Keops, para no irnos en las otras cien y pico de pirámides que hay en Egipto, e inclusive no he tocado ni siquiera a China, ni he tocado a los mayas, ni a los tortecas, pero bueno, aquí lo interesante de todo esto es que esta gente, según los arqueólogos, trabajó en 10 años y si usted busca la fórmula que utilizan los arqueólogos, es una fórmula alocada para poder explicar cómo se pudieron poner 2.400.000 bloques y armarlos todos en una forma en que todos estuvieran conectados con un centímetro, obviamente, de error. Estuvieran obviamente bien ubicados en la forma geométrica que no colapsara la figura de la pirámide, etcétera, etcétera. Usted encuentra pirámides o protopirámides en Egipto que colapsaron, según iban perfeccionando la técnica y la ingeniería para construirla. Hay decenas de ellas así. Ok, pues aquí hay algo importante, y es que si usted saca el número va a encontrar lo siguiente, y esto parece estúpido, pero es lo que dicen los que saben, los arqueólogos estos de hoy en día, que por el libro, que no pueden ser ni fuerzas del más allá, ni extraterrestres, ni atlantes, ni nada, que todo hay que explicarlo ahí con lo que hay al chavo preto. Bueno, decían lo siguiente, había que multiplicar la siguiente ecuación, un bloque por minuto, ok, y ese bloque por minuto lo multiplica por 10 horas de trabajo, que son las 10 horas que ellos tenían de sol en aquella región, porque no trabajaban de noche, obviamente, no hubieran podido trabajar de noche, alegadamente, pues no había ni bombillas, ni luces, ni nada para poder seguir la construcción, y estos bloques venían desde, por ejemplo, cientos y cientos de kilómetros, se traían, por ejemplo, de la cantera de Aswan, se podían traer por el río Nilo, se dice que se construyeron canales de agua, y por ahí se traían también embarcazas flotando los bloques, otros que ponían palmas, y sobre las palmas rodaban los bloques, bueno, toda esa explicación, pero alegadamente, se montaba por minuto un bloque, ese bloque por minuto lo multiplica por 10 horas, esas 10 horas lo va a multiplicar por 365 días del año, sin contar los bisiestos, ¿verdad?, como este, como año bisiesto, y esos 365 días lo va a multiplicar por 10 años, y le va a dar lo siguiente, el número por bloque, por minuto, por minuto, cada minuto ponían un bloque, ni las máquinas, pero bueno, 2.190.000 bloques, así que no llegaron a los 2.400.000 bloques, por ende, está erróneo en el principio el talculo que hacen los actuales arqueólogos e ingenieros, que dicen que saben del asunto, pero ahora los números, no cuadran los números, no cuadran ni el tiempo, un bloque por minuto es imposible, nada sobre la faz de la tierra, ni siquiera en el siglo XXI, se podría construir con bloques de 2 toneladas, 2 toneladas y media, 70 toneladas por minuto, no existe esa ingeniería actualmente, o no lo sabía, no la hay, ni los chinos que son los más rápidos que construyen, los chinos construyen más rápido que nadie, pueden en 24 horas montar un puente, inclusive una instalación en una área completa la pueden hacer en 48 horas, un edificio en una semana, etc., ni siquiera la tecnología de ingeniería china podría duplicar, según esta fórmula que nos dan los arqueólogos, cómo se construyeron, obviamente, estas pirámides, y luego, luego, cómo se picaron los bloques, aunque el bloque, obviamente, de piedra caliza es fácil de picar, mi amigo, no es ningún misterio, pero el granito, ellos son otros 20 pesos, y elevar bloques de 70 toneladas de granito, y ubicarlos en la cámara interior de la pirámide, porque se va construyendo, no de afuera hacia, de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro, y luego, luego, nos hacían la famosa, la famosa, este camino que lo hacían alrededor, ¿no?, según iban elevando y elevando y elevando, hacen una especie de caminito que va hacia arriba, según ellos van empujando los bloques para ponerlo, inclusive, hay ingenieros que han hecho el cálculo y dirían que toda esa construcción o todo ese relleno para poder llevar los bloques hacia arriba sería más grande que la misma pirámide, pero bueno, como he dicho, y lo dije al principio, esto es debate sobre este asunto, mucha confusión sobre ese asunto, muchas cosas que no compaginan sobre este asunto, y sobre todo, la perfección de corte totalmente simétrico de estas pirámides no son comparables con que hayan utilizado herramientas de cobre, que son mucho más blandas, o mejor dicho, de bronce, o sobre todo, que lo hubieran utilizado de alguna forma u otra la misma piedra, obviamente, hacía falta un aserradero, y lo que demuestra el estudio, inclusive, que se ha hecho preciso del corte, inclusive, microscópico, lo que demuestra es que hubo un corte de sierra perfecto, el problema aquí es que nunca se han encontrado esas máquinas, lo sabía, ¿no? Se sabe que estaban los obreros, se sabe que están las tumbas los obreros, se sabe que escribían en los bloques, pero la maquinaria que se necesitó para esto, si no había polea ni rueda, es la que nunca se ha encontrado, y, inclusive, todavía hay arqueólogos que se dedican a eso, particularmente, a encontrar más evidencia sobre cómo explicar el porqué del porqué se construyeron estas pirámides. Recuerden lo siguiente, no solamente allá, estas pirámides en Egipto, específicamente, las más importantes, no estoy hablando de la de Sosser, que también es interesante, estoy hablando de la de Giza, como dije al principio, ¿no? Keops, Kefren y Nicerino, pero también hay que hablar de lo siguiente, están las pirámides o las variedades similares, que no son pirámides, pero muy parecidas, que son las que los sigurats, que hacían en Mesopotamia, obviamente los babilónicos, los sumerios, todos estos pueblos hacían también una estructura parecida, cónica, aquí habría, obviamente, que señalar también las mesoamericanas, ¿no? En Mesoamérica usted tiene pirámides truncas, que tienen el pequeño templo horrible, y los templos también subterráneos, usted tiene a los mayas, a los mexicas, a los toltecas, entre otros pueblos que construyeron, y muchos más construyeron pirámides, miles de pirámides, usted encuentra, ¿dónde? En México, las encuentra también en Sudamérica, por los antiguos pueblos, no necesariamente los incas, sino los pueblos preincaicos, que sí construyeron estructuras similares, miles de años antes del Imperio Inca, de hecho hay gente que habla de la llamada teoría, o hipótesis, silubriana, pero que no tiene que ver nada con esto, y he visto gente hablando de la hipótesis silubriana, de las antiguas civilizaciones en la prehistoria, que estuvieron antes que el ser humano, antes que el Homo sapiens sapiens, que algunos dicen que son reptiles, o evolución de dinosaurios, o reptilianos, que algunos los asocian inclusive con los reptilianos actuales, pero no quiero entrar en todo eso, que podría ser mitología, y que podríamos hablar inclusive de los Anunnaki, o lo que usted quiera, de los dioses estelares, quiero hablar obviamente de ese tipo de evidencia física, material, que tenemos, y de las contradicciones que hay, por ejemplo, en las Canarias, usted encuentra por ejemplo una serie de construcciones en las Canarias, de túmulos de roca, de piedra, que aquí en Puerto Rico, oiga bien, los hay también, pero que ningún arqueólogo, ninguno, ha investigado para nada, el Instituto de Cultura, muy bien, gracias, y los tenemos en Utuado, hay túmulos de piedra construidos de hasta 6, 7 pies de altura, en la espesura precisamente de Utuado, con otras vallas que han construido, dos líneas de piedra que han puesto, que no han sido estudiados por los arqueólogos, porque yo personalmente las he visto y las he firmado, pero allá, cuando les compartimos esto a otros colegas, cuando estábamos en la universidad, no tenían tiempo, o no había dinero para eso, en Intercultura nunca tiene fondos, y nadie le interesó, y lo dejaron porque iba en contra del orden establecido, mástica con las neuronas, simple, cosas que van en contra de lo que ya es, la teoría aceptada, el establishment dentro de lo que debe ser la historia, secuenciada de acuerdo a algunos historiadores o los arqueólogos, lo que se supone debe ser lo que se utiliza como el paradigma de la historia, de la prehistoria, cualquier cosa que va en contra de eso, pues lo evaden, o no lo quieren investigar, o no lo quieren discutir porque los ponen vergüenza, es decir, tienen que admitir que no saben nada, que son ignorantes y que no saben absolutamente nada, inclusive esta cuestión de las civilizaciones surlurianas, que podrían ser descendientes de otra especie, otra forma de vida inteligente en el planeta, en los millones y millones de años que ha habido vida en este planeta, las seis extinciones que han ocurrido, y todo lo que podríamos buscar ahí en miles de años, en el proceso de la vida en este planeta, pues nos tendría que poner a buscar qué tipo de evidencia podría existir, inclusive podríamos dar un brinco cuántico y caer en Marte y hablar de las pirámides marcianas, y de que eso es vestigio de una antigua civilización, si usted quiere, claro los geólogos y los científicos de NASA dicen que no, pero tienen una similitud muy grande a las pirámides de dónde, de Egipto, no, no tanto Egipto, a las pirámides que hay en China, y usted sabe que en China hay más de 100 pirámides, inclusive la primera pirámide que se ubicó fue un piloto de Estados Unidos, durante la terminación de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que volando sobre una región de China dijo que había una gran pirámide blanca, y allí en China se han contabilizado más de 100 pirámides, y estas pirámides en la actualidad el gobierno de la República Popular de China no deja que se estudien, no deja que se investiguen, no deja que nadie, ningún agente extranjero, ni arqueólogo extranjero, ni investigador extranjero puede ir allí, incluso ni siquiera los arqueólogos chinos o no lo sabían, pues claro, ¿cuál es el misterio? Pues bueno, no se permite, de hecho este señor, yo recuerdo hace muchos años habíamos leído una nota sobre esto, y luego se hizo un documental sobre las pirámides chinas, lo que se ha podido, y se presentó hace bastante tiempo, creo que fue en Discovery Channel, hace ya como 15, 20 años atrás, se llama James Duhlman, este piloto James Duhlman fue el que dio este registro, y luego en 1947 sale una publicación en New York Times, hablando también de estas pirámides allá en China, el problema es que no se sabe nada de ellas, pero hay una serie de similitudes interesantes entre pueblos distantes en el tiempo, que podrían tal vez traernos aquí a la discusión, una antigua civilización madre, sea Atlántida, sea Lemuria, sea Hiperbórea, la que usted quiera, ahora mismo, eso es parte de toda esa metafísica, y todos esos mitos que han creado por tantísimo tiempo, pero que lamentablemente, pues, se han quedado en los mitos, porque la evidencia es muy poca, tal vez podríamos descubrir algo, y no siquiera sea eso, sino sea otro tipo de fuente de información, aún más antigua, y tal vez más fascinante, que esas leyendas que se han creado, ahora esto es importante, hay que señalar que tanto los chinos, como los mayas, como los tortecas, parecen tener una fascinación, ¿por qué? Por el mercurio, metal líquido, metal líquido, mercurio, altamente tóxico, usted sabe por ejemplo, que hay tumbas de antiguos emperadores en China, que tienen una gran cantidad de mercurio, allá, la tumba está rodeada de mercurio, y muchas de ellas ni se tocan precisamente por la toxicidad del mercurio, ¿ok? donde están los famosos guerreros de Terracota, ¿se acuerdan? todo eso, pues bueno, ¿qué información? Hay una enorme cantidad, hay un lago de mercurio allí, de la misma manera que usted encuentra, si usted va, por ejemplo, a Teotihuacán, México, va a encontrar también que se encuentra una gran cantidad de mercurio soterrado, en la parte de abajo, y en otras zonas arqueológicas, inclusive, ya no tortecas, sino de los mayas, por alguna razón, entre otros pueblos más, porque también encontramos la fascinación del mercurio por los antiguos indios, es decir, la India, entre los cultos hindúes, y el conocimiento de los vimanas, donde ellos relacionan estas antiguas naves espaciales, los llamados vimanas, que están en el Mahabatara, o sea, en libros de miles de años de historia, dentro de la India, donde explican que de parte de las cosas que utilizaban para impulsar estos artefactos, era el mercurio, así que los antiguos pueblos, mi amigo y mi amiga, las antiguas civilizaciones, tienen un enlace con el mercurio, todos, por alguna razón, que todavía la historia, los arqueólogos, los científicos, no saben, que desconocen, pero la evidencia de ser otro planeta, y todo eso, eso no se ha demostrado todavía, que hayan llegado aquí, no hay evidencia sólida, y si se ha encontrado, no se la ha mostrado el público nunca, los antiguos astronautas de prehistoria, no están ahí, y ese no es el tema de hoy, con este tema, este punto de vista, tanto de la antropología, como la metantropología, lo que quiero es hacer esa conexión, que usted encuentra prácticamente, en los cuatro puntos cardinales del planeta, prácticamente pirámides, por pueblos, que están sumamente distantes en tiempo y espacio, pero reconstruyen los mismos sistemas, pero nos dicen los arqueólogos siempre, de que las pirámides no son otra cosa, que una montaña artificial, que muchas veces rellena, y se le pone encima una cubierta, y ahí se tiene la pirámide, incluso en China, lo que ha hecho el gobierno, es sembrar árboles, sobre estas pirámides, las están usando como si fueran plataformas, por ejemplo, de agricultura, pero árboles que no producen nada, porque ningún agricultor, tampoco puede ir allí, o sea que hay una serie de enigmas, de misterios, que no se describen muy bien, y que nos mantienen dentro de toda esta, situación extraña, yo recuerdo que hace muchos años, después que Charles Burley, se escribió su libro, El Triángulo de las Bermudas, apareció supuestamente alegadamente, un sondeo submarino, en las Bimini, donde está la llamada Avenida de Bimini, Avenida de Bimini, es como una carretera de piedras que hay, que según los oceanógrafos, y los mismos arqueólogos submarinistas, dicen que eso lo creó, probablemente, la corriente del mar, como ocurrió también allá, en Okinawa, en Japón, que también el mar formó, dice que las figuras, o las formas que hay, de estructuras submarinas, guau, que perfección, pero bueno, pero ahora entro en ese debate, que tiene debate también, porque esa no es la última palabra, sobre estas cosas, sino meramente la opinión, de algunos escépticos, aparte de la opinión, de los creyentes, pero aquí no es ser escéptico ni creyente, aquí es investigar, con los datos, y obviamente analizar las cosas, propiamente, ok, dicho eso, aquí es importante también, enfocar lo siguiente, no solamente, aparece, yo recuerdo muy bien, unas gráficas de zonas, de supuesta y alegadamente, una pirámide, que estaba en esa zona, dentro de lo que llamamos, el tiendula bermuda, sino que también aparecen, otros grabados, otras gráficas de zonas, en el área, por ejemplo, de las islas canarias, donde supuestamente, donde están, como yo le expliqué hace un ratito, encontramos, todas esas edificaciones, que hay allá pequeñas, parecen pequeñas pirámides, allá en las canarias, y todo esto, pues sigue siendo, una de las muchas cosas, que no se entiende, ahí están los guanches, que supuestamente, son los pueblos originarios, de aquellas islas, que eran los que estaban, en ese tiempo, pero tampoco se entiende, si era parte de un ritual, ceremonial, o si era parte de un ritual, funerario, que hacían este tipo de estructuras, pero lo que hay bajo el agua, obviamente, no tiene que ver, con los guanches, alegadamente, que cosa es, para que usted se ve, la realidad es que, están los gráficos, de zonas, pero nadie tampoco, ha hecho una expedición, nadie ha buceado, nadie ha buscado, a ver si hay, cómo se identifica, se puede identificar, acá en Puerto Rico, para que nos toque algo, porque usted vea, que no estamos fuera del mapa, aquí siempre hay cosas, enigmáticas, interesantes, por demás, aquí también han surgido, figuras extrañas, bajo el agua, detectadas, porque por satélites, pero figuras que están, casi en superficie, me explico, 10, 12 pies de profundidad, en aguas claras, donde si la fotografía satelital, es efectiva, nada que esté a mil pies de profundidad, ningún satélite, menos el de Google, puede tomar nada, lo sabía, eso es fantasía de bobos, nada, vamos a entender, cómo es la realidad, y la verdad, satélite como el de Google, si usted entra ahí, o sea, Google, si busca ahí, ah, vamos a ver, Google Cero, ¿sabes qué hay? Ah, mira lo que hay debajo del agua, mire, por favor, no tripen culé, no sea ignorante, eso no es así, eso lo ordena, lo conectan, como si fuera un rompecabezas, un ordenador, y le pone forma, forma, o le pone fallo, o le pone espacio, lo que sea, nada que ver con la capacidad, que pueda tener óptica, de tomar fotografías, porque los satélites civiles, no tienen la capacidad, de ver debajo del agua, inclusive, ni los satélites militares, ni los de inteligencia, vamos a entender, así que cuando usted escucha por ahí gente, no, que acá abajo, en Puerto Rico hay tal cosa, y eso está, a 3.000, 4.000, 5.000 pies de profundidad, en la oscuridad total, sí, Pepe, qué pena, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar como es con propiedad, si se han contado cosas que están, 10, no más de 10 pies de profundidad, 8, 10 pies de profundidad, en las costas de Puerto Rico, no se sabe si son antiguos muelles, de esto hemos investigado, hace ya como 12, 14 años atrás o más, no se ha dado seguimiento, nuevamente, el Instituto de Cultura, en ese momento, dijo que no tenía fondos, para por ejemplo, investigar, investigación de arqueología submarina, porque no tenía la gente, no tenía el personal, no había dinero, así que eso, déjelo ahí para la posteridad, alguien ve que algún día, que tenga los fondos, o alguien que tenga el expertise, y lo pueda hacer, si lo quiere hacer, interesante el problema, recuerde nuevamente, todas estas pirámides, y muchas más, están distorsionadas, por todo el planeta, también hay falsas pirámides, como las que hay en el, en el polo sur, ya en Antártida, no son pirámides, son picos de montaña, pero bueno, quien le explica eso a la gente, hay muchas cosas, que también están ahí, las de Bosnia, las famosas pirámides de Bosnia, no, las de Crimea, en Crimea hay pirámides también, antiguas, más antiguas que las de Egipto, y están ahí, búscalas, esas si las puede encontrar, porque se han estudiado, en alguna medida, las que hay en Crimea, aunque aquello esté en la guerra, ya estén los rusos, los ucranianos, y todo el mundo, arrancándose la cabeza, pero aparte, de eso como he mencionado, están las de Bosnia, donde se asegura, que hay una serie de pirámides, montañas, con forma piramidal, y ahí ha habido, una gran discusión, la mayoría de los arqueólogos, dicen que no es cierto, que es un fraude, que es una simple montaña, que le han hecho, túneles a la montaña, dice que como si fuera, una construcción artificial, cuando no lo es, otros demuestran que sí, que hay unas piedras, que han sido picadas, de puestas, que un parque de revestimiento, bueno, de nuevo, es un mundo de locura, con muchísimas hipótesis, teorías, y al final del camino, nadie sabe nada, ni siquiera, los historiadores, saben realmente, lo que puede haber, en todo esto, así que vamos a echarle ojo, recuerde usted, que cualquier antigua civilización, si fuéramos a creer, en la hipótesis, siluriana, de los reptiloides, o de otra forma de vida, que haya se extinguido, en este planeta, por un hecatombe, no natural, o quien sabe, la autodestrucción, vaya usted a entender, lo que haya sido, si realmente sucedió, partiendo de esa hipótesis, ni siquiera teoría, hipótesis, tiene que recordar algo, casi nada se consigue, si usted viene a buscar, el registro, por ejemplo, fósil de este planeta, es mínimo, no me han encontrado, casi nada, hay huesos de dinosauros, hay huesos de invertebrados, que pueden tener, que se yo, 3000 años, de invertebrados, lo que encontramos, obviamente, es petrificado, la forma, etcétera, porque no tenían huesos, como tal, hay tejido cartiginoso, y todo esto, hay una gran dificultad, obviamente, para la paleontología, poder descifrar todo esto, y ver lo que hay, en el registro fósil, como tal, para la enorme cantidad, de vida, que hubo en este planeta, y ha habido en diferentes etapas, es muy poco, lo que se ha encontrado, muy, muy poco, así que, no podemos tener, no una medida de esto, de que hayan piezas, del pasado, bueno, hay opars, que están ahí, y lo hemos hablado anteriormente, piezas fuera de tiempo, fuera de lugar, pero eso son, son excepciones, no hemos encontrado, cosas, realmente, que tengan millones, millones de años, y persistan, porque, porque se desintegran, la materia, el principio de entropía, se desintegran, por eso es que se habla, de que en Marte, es muy difícil, que usted encuentre, antiguas ciudades, que tengan millones de años, porque la exposición, al ambiente, a la atmósfera marciana, a los rayos cósmicos, al impacto del meteorito, a tantísimas cosas, obviamente, van desintegrándolo, todo, lo mismo sobre este planeta, si los humanos, hoy en día, desapareciéramos, verdad, y quedaran las ciudades, en mil años, prácticamente, no quedaría casi nada, en dos mil años, muy poco, y lógicamente, en un millón de años, no habría vestigio, de ninguna civilización, de lo que hubo aquí, durante nuestra era, nada de lo que había, en el siglo XXI, de aquí un millón de años, habría, en el resto, ¿por qué? porque, obviamente, los cambios geológicos, esto se va yendo, en estratos geológicos, va cayendo, más y más y más materia, tanto materia, viva, como a tesis inanimada, según se descompone, siguen habiendo, cambios geológicos intensos, el clima, el ambiente, etcétera, etcétera, la descomposición, todo lo que usted quiera montar, nada va a quedar, visible, y aunque se trata de buscar, ¿no?, en esta teoría, de que pueden haber, por ejemplo, grandes concentraciones en nitrato, de que haya habido agricultura, antigüedad, porque la naturaleza, no se concentran de esta manera, o buscando, grandes cantidades, de dióxido de carbono, como se busca, en los casquetes polares, perforando profundo, para ver si puede haber, una diferenciación, de cosas que no sean naturales, en el medio ambiente, que hayan sido creados, por civilización o tecnología, eso tampoco, se ha podido encontrar, así que, grandes enigmas, eso es lo grande de todo esto, mi amigo, no es encontrar algo, fantástico, fantasiado, es que hay, grandes cosas, que no entendemos, todavía están ahí, esa es la aventura, buscar más allá de lo aparente, despertar la conciencia, y explorar en ese mundo desconocido, cosas que puedan tener validez, a base de que, de los hallazgos y la evidencia, no meramente de la fantasía, las ideas, o porque me da la gana, simple y llanamente, porque hay cosas, que necesitan explicación, y las pirámides son una de ellas, todavía al día de hoy, no hay una explicación, total o completa, o convincente, del por qué o para qué, así que te dejo aquí, mi amigo, los dejo acá, ya se nos acabó el tiempo, es hasta aquí que podemos estar, esto es otra segunda parte, porque esto es meramente por arriba, rozando superficialmente, hay tantas cosas que discutir, y se nos han quedado aquí, sobre el tapete, así que, será este miércoles, después de las elecciones, mi madre, este miércoles, a las 7 y 30, empezando en voz alta, a ver qué pasa, a ver qué ocurre, y sabes qué, sayonara, ojo visor libre en tierra, cuídense, y sobre todo, usen su conciencia e inteligencia, cualquier decisión, que sea bien pensada, nos vemos, sayonara.